Pues antes que nada solamente subí aquí a la tribuna, saben que los quiero y los aprecio a todos ustedes y quiero que sepan que yo desde pequeño mi madre me inculcó principios y definitivamente creo en Dios. Creo en Dios y sabemos que hoy se está presentando en el estado de Tabasco un problema muy agresivo y no me queda más que recomendarle a todos ustedes que recen por Tabasco, recen por las personas que más lo necesitan que Dios próximamente y seguramente nos va a ayudar porque el Mesías en una semana más arribará a tierras tabasqueñas y con su ayuda Tabasco saldrá adelante. Dios los bendiga a todos. Esto por en cuanto. Muchas gracias compañero Charly Valentino León Flores Vera y tiene la palabra hasta por tres minutos por rectificación de hechos.